¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Las dos personas que resultaron quemadas tras el colapso de una iglesia evangélica en Quellón continúan graves. Uno de ellos es un niño de 12 años que tiene el 30% de su cuerpo quemado y está a la espera de ser trasladado hasta el hospital Ezequiel González Cortés, aquí en Santiago. A 24 horas del colapso, el pastor Gelmo Cerón vuelve a su iglesia. La misma que el viernes santo sufrió el derrumbe del segundo piso, donde ocho personas resultaron lesionadas y que provocó momentos de angustia en su feligresía. Una pesadilla, que aquí había más o menos 50 personas que arriba, pero lo que lo colapsó, lo que se pueden ver ahí en las paredes, que se abrieron las paredes y se fueron hacia afuera, y se soltó una viga maestra que se le llama, que son de 6 metros y tanto, y se soltó y cayó. Según cuenta el pastor Cerón, de las 50 personas que habían en el segundo nivel, solo 10 fueron las que se hundieron junto con el piso. Vi a mi esposa, mi hermana Karina, que estaba embarazada, y gracias a Dios que no pasó nada, y vi a mi gente aplastada un poco, y comencé a sacarlo con la demás gente. Uno me tiraron un mantel y comencé a tratar de sacar a mi gente. Bueno, gracias a Dios, con la ayuda de los que estaban acá, logramos sacarlo. Dos de ellos desafortunadamente cayeron encima de unos peroles, ollas con comida caliente, los que les causaron las quemaduras de gravedad que los tienen internados. Uno de ellos es su yerno, Raúl Sangüesa. Por sus quemaduras, porque son bastante, por sus quemaduras, tiene una pierna perjudicada más, porque él es flaquito, es delgadito, así que creo que la parte frontal de la pierna es lo que está más perjudicado. Y el niño que tiene como un 30% de su cuerpo, que también es parte del frente quemado, desconoce cómo había sido, pero ellos quedaron prácticamente debajo de, se le amontonó lo que es el material, lo que es todo lo que es cocina. Una de las explicaciones que se da para entender por qué la edificación colapsó, se remonta al terremoto que afectó a la isla en diciembre pasado. Está dentro de las posibilidades que una parte del colapso, la sobrecarga de peso en el segundo piso, como también que puede haber quedado con falla estructural, o pueden haber cedido los clavos o fatiga de materiales post-terremoto del 25 de diciembre. Durante toda la jornada de este sábado, Feligreses se hicieron presentes para comenzar las labores de despeje y retiro de las cosas que se salvaron. Damos las gracias a los vecinos que nos ayudaron mucho, tanto con apagar las brasas que se habían caído, en apoyar psicológicamente a los que están, nuestros hermanos que están acá en Quillón. Aún no se concreta el traslado de las dos personas graves desde la isla de Chiloé a Santiago. El resto de lesionados ya están en sus casas, esperando olvidar esos segundos de terror, cuando literalmente la tierra se los tragó.